Cantemos, 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 cantemos Si no fuera por el señor ¿Qué haría yo, qué haría yo Si no fuera por el señor Él es mi salvador Si no fuera por el señor ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo Si no fuera por el señor Más Más Si no fuera por el señor ¿Qué nos puede dar un audio aquí, Gregorio Gano? Nuestra transmisión Mi salvador Si no fuera por el señor ¿Qué haría yo, qué haría yo Si no fuera por el señor ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo Si no fuera por el señor ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo Señor 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 Ayúdame a cantar Ayúdame a orar Ayúdame a orar Ayúdame, Señor 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 Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Más Más Más, más, más ¡Tú lo tienes! Lo tienes mujer Lo tienes el poder de Dios Tú lo tienes el poder Del Espíritu Santo De Dios Oh Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Santo es el Espíritu Santo 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 Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder ¡Ahí está! Tú lo tienes el poder del Espíritu Santo de Dios Es que te toca el poder de Dios Tú lo tienes la unción de Dios Recíbalo, dice Dios Recíbalo, decíbalo, decíbalo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y eso es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Santo es ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Recibelo, dice Dios! ¡Ahí está! ¡No tiene la unción del Espíritu Santo de Dios! ¡Recibelo, dice Dios! ¡Ahí está! ¡Recibe con poder, recibe con poder! ¡Recibe con poder, recibe con poder! ¡Santo es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo Santo, Santo, el Espíritu Santo Santo, Santo, el Espíritu Santo Santo, Santo, el Espíritu Santo Santo de Dios Santo de Dios Santo de Dios Santo de Dios Urraba basaya, urraba vacía, libibibican, shambalaba hay Urraba vacía, shambalaba hay, eso es Santo es el Espíritu San, Santo es el Espíritu San Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder Si, 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 ahí está, cierra sus ojos hermanos, cierra sus ojos, cierra sus ojos Gregorio Gamas me puede levantar un poquito de voz aquí en el monitor Se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder, se mueve con poder Gozo de Dios, gozo de Dios, gozo de Dios Gozo de Dios Recibe, recibe, recibalo Recibe, recibe, recibalo, ahí está Gozo de Dios, gozo de Dios Gozo de Dios, gozo de Dios Urraba vacía, urraba basaya, shambalaba hay Urraba basaya Recibe, más, 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 más Más, más Recibe con poder, recibe con poder Recibe con poder, recibe con poder, recibe con poder, recibe con poder Santo es el Espíritu San Santo es el Espíritu San Santo es el Espíritu San Se mueve, se mueve, se mueve con poder Gregorio Gamas me puede levantar un poco mi voz todavía Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Y eso es el Espíritu San Y eso es el Espíritu San Y eso es el Espíritu San Santo es el Espíritu San Santo es No se escucha mi voz aquí en el monitor Se escucha, pero otro, otro monitor se escucha en mi voz Aleluya Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Gozo de Dios, gozo de Dios, gozo de Dios Tú lo tienes mujer Tú lo tienes Tú has buscado Has morado Has luchado Gregorio Gamas me puede levantar aquí Aquí no se escucha nadie Recibe con poder Recibe con poder Recibe con poder Recibe con poder Sí, gracias Gracias hermano José Cortés Ahí está Gozo de Dios, gozo de Dios 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y eso es el Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 Más, 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 ahí está Ahí está, está moviendo Está moviendo el poder de Dios en esta mañana Está caminando el poder de Dios Está caminando el fuego de Dios, está el poder del Espíritu Santo Más, 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 más Mujer, mujer, mujer Mujer, mujer, ahí está el poder de Dios Ahí está la sanidad de Dios, está moviendo Está moviendo Ahí está Ahí está moviendo Está moviendo el poder de Dios El fuego de Dios está moviendo, está moviendo Recibe con poder 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 Poder de Dios 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 Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Recíbalo Recíbalo Ahí está Estamos bien allá también Ahí atrás Estamos bien allá atrás Ahí está la sanidad de Dios Ahí está Ahí está Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Hay más, 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 más Más, 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 más Más, más, más Rababa santo Rababa saya Rababa sá Oh Rababa santa Rababa sía Canta vaya Más, más, más Más, más, más Más, más, más Más poder de Dios Más poder de Dios Más poder de Dios Más poder de Dios Rama santo Raba basa Rama santo Raba basa Rama santo Raba basa Raba basa Canta la baba santo Raba basi Recíbalo dice Dios, recíbalo Más, más, más Más, 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 más Si Puede resistir todo diablo Puede resistir toda enfermedad Puede resistir Todo problemas Enfermedades Diabólicas, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va, todo, todo se va Se queda, se queda Se queda, se queda Se queda Se queda Se queda Toda enfermedad Todo problema Toda enfermedad Se queda en el nombre de Jesús Ay, Raba basa Santo Raba Canta La vacía Canta 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 Gracias.